F-F-F-M-Z Music, NIMERO E-GENO FAKE MUSIC Mamaga, CD GANG CABANO, CD GANG I'm sick, I get high, fully blooded, yo CD GANG Escapirigatare, fuckapirigatare Chegolampiri, matare, mamaga, keelma, eljonga, tiempo Se elbo teme, to teme, así, si se nektati Escapirigatare, fuckapirigatare Chegolampiri, matare, chelpo teme, to Eljonga, andenga, si se casse Ten machito boteno la pera, akte Kambapera, nunu yonga, tienya, daño, fuya Funyal chego, asi se fene, enamaradio Nele, cani, mapene, madonga, donyo, du malah Iba, domoga, si tula, mu miese, aga, litege Yusuke pera natoma, y con la cici de gangna Mi tele no es una fulga, ni no quiero golo la Liba don, chama mala, wala de leo, chiste pez y ghe Pez y ghe, pez y ghe, pez y ghe Adoni fuye, polete queba yaba ni, baby du adoni Fua, 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 fua Inye na teo, yo to a du mamba de fama Y confeta mamba de bala, mu nubala, giga mama Nei jonga, cora foli, no nubo, chenga vela Yusuke pera natoma, yusuke pera, mu nubala, mu nubala Yusuke pera natoma, mu nubala, mu nubala, mu nubala Esca, siri machare, vodka siri machare, mu nubala, mu nubala, mu nubala Si no gangsta bala, mu nubala, mu nubala Maka ne ken mana, dimu sisi fene ma deli o kek Yusuke, cobek piti janga, toko ma MC ba, mu nubala Yusuke, mo kasi juwe, me meto cantene Yusuke, aubi forte juwe, foye de chete gang na Yusuke, aubi dame, barare, dongi de dumal, kadi nien, gongi, afa, nubala, mu nubala Yusuke, cobek piti jukan iusuke, nubala, mu nubala Harea Yusuke, pobecient, mafania, mu nubala, mu nubala, mu nubala, mu nubala, mu n polyvaluma, mu nubala, mu nubala, mu nubala, mu nubala, mu nubala, mu nubala, mu ni un Yusuke, lowke options, men geleж yang plaak, mu nubala, mu nubala, mu danfar, mu nubala, mu nubala Yusuke pera natoma, RTEL Bansé voy te don elitará Afora a don elitará A mafoca a filé muntourneré No 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 Mene fin en te payasas Ni ma kalteke Aoutijong a donike Mene re de nerega segirité Maka ne kelemana me preta chila Cuelelelela Canafonye MC no lo maha Tene de boum, mene bu fereke fereke piti sampe Que le nafocare beti Mene te aouni miré No Kou no prevu doni mpa Mene te fereke unine de Apoalaga ira 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 Afora a gen sa itaria Dain y te wala Telefone glana sugo Maduba, Kapi Mele la poye, Mariadig Dempalati Enfangati wat Genesi Taiwane OG Parasime, Leman Teng Teng Amafonye Dalu lute foye Abe kalan Abe keko vek muziklaan Amofonye Su no Mamare fasanen Mene pehachow la Ventura yma anachowa Begapa Mene pehachow la Mene pehachow la Mene pehachow la Mene pehachow la Gracias por ver el video.